Ahora en la televisión local, cada miércoles a las 9 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde, les presentamos al Doctor PC. Muy buenas tardes, me llamo Manuel Pantoja y soy el Doctor PC. Vamos a hacer un espacio para todos los villarrenses donde veremos y aconsejaremos que hacer con nuestros computadores, con nuestros ordenadores, tanto portátiles como el que tenemos aquí, como PCs de sobremesas, estas cajas grandes que tenemos, y vamos a ayudarles a hacerle la vida más fácil con estos equipos informáticos, porque igual que nosotros, que nuestro cuerpo humano, nuestros equipos informáticos necesitan un mantenimiento. Muchas veces pagamos costosas reparaciones porque los dejamos, simplemente dejamos que cojan polvo o que empiecen a estropearse y al final, cuando queremos atenderlos a ellos, directamente lo tenemos que tirar o tenemos que pagar costosísimas reparaciones, como ya he dicho. ¿No sería más fácil llevar un mantenimiento adecuado y que estos equipos nos duren más? Y si acaso tienen algún desperfecto o ocurre algo que nos cueste muy poco, pues eso le vamos a ayudar en Doctor PC. Ahora en la televisión local, cada miércoles a las 9 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde, les presentamos al Doctor PC. Muy buenas tardes, me llamo Manuel Pantoja y soy el Doctor PC.